A continuación hablaremos de una brutal noticia sobre el posible fichaje de Erling Haaland y es que ha habido cambios notables de última hora y más noticias del Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de las nuevas cifras de lo que costaría el posible fichaje de Erling Haaland. Pues un secreto que Erling Haaland estará en boca de todos durante los próximos meses. Su juventud y desempeño le posicionan como un talento generacional y está destinado a ser uno de los jugadores más importantes de la próxima década. Ahora, una nueva información ha desvelado cuáles podrían ser las cifras exactas para ficharle. Según afirma Joseph Pedreroll, conductor del programa El Chiringuito de Jugones, la operación Haaland podría tener un valor total de 450 millones de euros. Los montos estarían distribuidos entre lo que estaría pidiendo el Borussia Dortmund, las diferentes comisiones al entorno del futbolista y el salario por temporada que deberá pagar el equipo que le firme. Con más detalles, su cláusula de salida está tasada en 75 millones, aunque el conjunto de hermano estaría exigiendo 25 kilos más para redondear la transacción. Sumado a ello, tanto su gente como su padre querrían percibir 50 millones brutos cada uno, lo que llevaría el total a 200. Por último, su salario sería de otros 50 brutos por campaña, agregando 250 más en caso de firmar un contrato de 5 años. A pesar de que Haaland es la obsesión de Joan Laporta desde que asumió el cargo como presidente, lo cierto es que los números que exige su entorno están fuera del alcance del Barça. Ya el propio presidente dejó claro que no se harían locuras que pongan nuevamente en riesgo la estabilidad financiera del club, por lo que se mantendrán en la puja, pero con el proyecto deportivo de Xavi como principal protagonista en su oferta. Manchester City y Real Madrid serían los únicos contendientes reales por los servicios del noruego. Por un lado, los Citizens necesitan un 9 de área con características similares a Harry Kane, quien fue el primer elegido por Pep Guardiola, aunque la directiva del Tottenham fruturó su salida. Por otro, los merengues necesitan un recambio para Karim Benzema, y lo sucedido en el clásico ante el FC Barcelona dejó todavía más expuesta la urgencia de otro killer. Y es que aquí podéis ver el tuit de Chiringuito, donde da todo el detalle del costo de la operación Haaland que se ha encarecido sustancialmente. Vamos ahora a hablar de las palabras de Javier Tebas, también sobre el posible fichaje de Haaland por el Barcelona. Javier Tebas, presidente de la Liga, dijo este miércoles que tiene constancia de que algunos clubes encabezados por el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, están trabajando en otro proyecto de Superliga, en este caso Continental, que va contra la UEFA y la Premier. Tebas, que acudió a la presentación de la cuarta edición de la Liga Genuine Santander, el campeonato de fútbol para personas con discapacidad intelectual, habló sobre las informaciones que tiene de que se pueden estar diseñando otro proyecto similar a la Superliga por algunos de los grandes clubes del mundo. Como siempre digo, Florentino nunca pierde, siempre está con algo. Lo de la Superliga es un concepto que empezó hace muchos años con los grandes clubes y sobre todo Florentino, más que el Real Madrid, en el que los grandes creen que tienen que dominar y mandar en todo, como los ingresos y el reparto, dijo Tebas. Ese concepto sigue existiendo y ellos dan mucha importancia a lo que diga la Unión Europea, pero yo no creo que tenga tanta importancia porque los gobiernos de Europa ya se han posicionado y los tribunales lo que hacen es aplicar las normas que aprueba la Unión Europea, que tiene muy claro que no quiere proyectos de Superliga, señaló. Me consta que están trabajando en otro proyecto porque aquel que hicieron ya fracasó a nivel de competición y ya saben que los ingleses no van a estar. Este otro proyecto nuevamente será un fracaso. Es un proyecto más continental sin los equipos ingleses y que ya no solo va contra los UEFA, sino contra la Premier, confesó. El presidente de la Liga también habló del proyecto UEFA Fair Play Financiero, ahora proyecto de sostenibilidad, en el que su organismo ha participado. Nos parece bastante bien como ha quedado. Es muy importante la sostenibilidad económica del fútbol, casi por encima de la competitividad. En el fútbol profesional hay miles de puestos de trabajo que dependen de él y es importante que sea sostenible económicamente porque se van a tener en cuenta que todos los patrocinios y las operaciones sean de mercado. Lo que todos queremos es que los ingresos sean ingresos reales y que gasten conforme a lo que realmente ingresan, apuntó. Tebas también habló sobre el Barcelona y su posible acercamiento al acuerdo con CBC para hacerse con unos 300 millones que le impulsen a la hora de fichar y de sanear las cuentas. CBC no es la única solución para que el Barcelona pueda fichar a Haaland. Es un paso más, pero tendrá que hacer otros pasos para ponerse en la situación económica de ese tipo de jugador. Eso ya es una estrategia del Barcelona. Yo no sé, primero van a estar con CBC, pero no sería lo único que deberían hacer, confesó Tebas, que ironizó con esta posible decisión del Barcelona. Estoy más contento de que el Barcelona se haya unido a la Liga Genuín que a la Liga con CBC, pero no sé cómo está el tema. Si me dan a elegir dónde prefiero que esté el Barcelona, lo prefiero en Genuín, confesó Tebas, en alusión a que el Barcelona es uno de los seis nuevos equipos que se han incorporado esta temporada al Campeonato de Fútbol de Personas con Discapacidad Intelectual. El máximo dirigente de la Liga también valoró la posibilidad de que el curso que viene en España estén el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland. Todo apunta a que Mbappé estará en el Madrid, pero de momento no es seguro. Lo que sí que sé, y lo llevo diciendo un tiempo, es que no está en el Paris Saint-Germain. Ojalá termine en el Real Madrid y si Haaland termina con un equipo español, mejor. Igual para la competitividad es mejor que esté en otro, pero también estaría contento si cae en el Real Madrid. Estas dos estrellas en el Madrid serían muy importantes para el campeonato concluido. Vamos a hablar ahora de una tremenda anécdota contada por Toni Kroos que ocurrió al finalizar el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Toni Kroos, centrocapista alemán del Real Madrid, reveló en el podcast que publica con su hermano Simple Mal Lothen que su cambio al descanso del clásico se debió a la dura entrada de Pierre-Emerick a Guameyang, por la que le tuvieron que dar tres puntos de sutura en la tibia. Fue una acción que provocó la protesta al colegiado de los jugadores del Real Madrid. La dura entrada de agua cuando el partido aún marchaba a empate a cero, por la que pidieron la expulsión del delantero del Barcelona, pero que quedó sin sanción alguna. Tenía una herida y me tuvieron que coser la tibia con tres puntos, desveló Kroos en su podcast. Por si no fuera poco, a Kroos le tocó pasar el control antidoping junto al brasileño Vinicius Jr. Además del resultado y de la herida, mi noche se completó cuando el médico me dijo que tenía control de dopaje. Me encontré con Piqué y Jordi Alba, no hablamos. Vinicius y yo éramos los perdedores y estaba deseando salir de allí. Y ya para acabar, vamos a hablar del encuentro entre Jordi Cruyff y Gerard Piqué. Sushi, Piqué y Cruyff. Tres conceptos que suenan bien por separado, pero igual suenan mejor en conjunto. Esta semana ocurrió un episodio que les une a los tres. El director de scouting del FC Barcelona y al parecer futuro secretario técnico del club, Jordi Cruyff, quedó para comer con el abogado Juan de Dios Crespo Pérez en el restaurante de alta cocina japonesa 99 Sushi Bar en Barcelona. Allí coincidieron y se vieron con Gerard Piqué, que también había acudido al local por cuenta propia. La parte anecdótica de la historia es que de Dios Crespo había sido el encargado de llevar el pleito hace 18 años para liberar a Piqué y que pudiera fichar por el Manchester United. El juicio lo ganaron y Piqué emprendió el rumbo a Inglaterra, que lo acabó de formar como futbolista. Los tres decidieron recordar el momento con una instantánea en la que aparecen los tres con sonrisas en sus rostros. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!